Bienvenidos a una producción más de El Tal Show con Carla Díaz. En esta ocasión tenemos como invitada especial a Tito Monterrosa. Bienvenido a las cámaras de Canal 9. Gracias. Pues mucho lo conocemos acá en Hilo Vasco, pues solamente lo hemos visto ahí dirigiendo una banda, pero en sí queremos saber a fondo, desde su pequeñez, cómo fue que inició todo esto, desde pequeño. ¿Desde qué edad fue que usted se interesó por la música? Bueno, como dicen, quizás ya uno trae las cosas, ¿verdad? Recuerdo mi primera experiencia fue en el Kinder Nacional de acá de Hilo Vasco. Estuvimos la oportunidad de salir en la banda de aquel entonces. Quizás esa fue mi primera experiencia en este tema de Musicalmente Hablando. Musicalmente Hablando. Me interesó algo mucho que dijo, ¿cree que esto ya se trae o de verdad si alguien se interesa en aprenderlo, lo logra? Yo diría que las dos cosas, porque hay personas que ya traen y hay personas que en el camino se han hecho. Entonces yo estaría más abierto a que las dos opciones son viables, el que la trae y el que se puede hacer. ¿Qué instrumento tocó en el Kinder Nacional? Un redoblante. Un redoblante. Pero ya después de eso, ya cuando fue a una escuela que fue a estudiar o fue un conocimiento algo empírico, o sea, por sí mismo o alguien también le enseñó, ¿y qué otro instrumento aprendió? El primer instrumento que aprendió. Bueno, fui estudiante del Centro Escolar Sor Enrique. En aquel entonces se dio la oportunidad de que venía un instructor famoso cuando el inframen era una banda de renombre aquí en El Salvador. Recuerdo aquel personaje, Mauricio Morales. Yo llegaba a ver los ensayos de la banda en aquel entonces, en el Centro Escolar Sor Enrique, no le daban oportunidad a cualquiera. Le daban como que a los hijos de papas o a aquellos muchachos que tenían plata, no sé, tenía yo eso. Y el instructor, al ver que yo llegaba en una ocasión, me preguntó que si yo quería salir a la banda. Y me dio la oportunidad de tocar redoblante en aquel entonces. Y no solo me dio la oportunidad de tocar redoblante, yo tuve el privilegio de ser quien dirigió la banda en ese momento. Quizás por las cualidades que el instructor vio en ese entonces en mí. Estamos hablando de a qué grado iba. Estudiaba en El Azor. Iba a octavo grado, séptimo grado, por ahí. Fue la primera vez que tocó en una banda ya de escuela. Sí. Tocó redoblante, pero luego, o sea, porque algunos podrían decir, sabemos que toca varios instrumentos, pero empezó con un redoblante. Pero el ritmo siempre se aplica en todos los instrumentos. Lo que sucede es que llegó un momento en que me di cuenta que el redoblante no era como que muy vital en una banda. Me di cuenta que la clave en una banda era aprender a tocar trompetas. En ese entonces no existían los trombones. Solo pura trompetita, de hecho unas trompetas linsas, ni émbolos, ni nada. Pero alguien por ahí donó unas trompetas de émbolo y aquí es donde yo quiero hacer una pausa. Y si alguien que esté viendo este reportaje tiene la oportunidad de a un muchacho enseñarle, no le cierren la puerta a nadie. En aquel entonces a mí me la cerraron de todas maneras. Me dijeron que yo no traía para tocar trompetas, que no era para mí eso. O sea, me pusieron uno y mil excusas, pero sentía la necesidad de querer aprender. Y por conocidos, amigos, tuve la oportunidad de aprender a tocar trompetas. En aquel momento no era así como tan evolucionado, musicalmente hablando, como estamos hoy. Pero en ese momento pues éramos como que lo mejor de Hilo Vasco, por decirlo así. Lo mejor de Hilo Vasco. Sí. Qué bueno. Entonces desde octavo se puede decir que tocó noveno y hasta? Toqué hasta noveno grado en el centro de la escuela. Los dos años eran bandas y entonces se enfrentaban. Porque, bueno, más que todo antes era como que el duelo de bandas. Ahora yo es un poco más calmado, pero antes sí creo que era una competencia algo fuerte. Si había, voy a decirlo de esta manera, había un error que ponían a no tanto a competir, sino a hacer rivales con las otras bandas. Había bandas que salían peleando. Yo no consideraba que no era lo correcto. De ahí pues terminé en el centro escolar Sor Enrique. Fui alumno en el instituto. Y toda esa generacioncita que habíamos aprendido en la Sor Enrique, llegamos al instituto y vimos que en el instituto prácticamente no había banda. Y esa banda, yo puedo decirlo con mucha humildad, que en el instituto don Raúl era el director del instituto. Dijimos que nosotros queríamos hacer una banda, porque en esa generación que salía de la Sor Enrique. Sí, sí, y hay que ser muy sinceros y muy honestos. Los trompetistas de la Sor ya salieron para el instituto. Hicimos una muy bonita banda. Nosotros fundamos la banda del instituto, porque la verdad no era así como que era una banda, la del instituto era una banda bastante, no tan respetada, por decirlo de esa manera. Sí, le faltaba bastante. No había sabor, como digo yo, no había sabor, pero hicimos las cosas bien, desde el 95 al 97 tuve la oportunidad de estar en el instituto de Hilo Bajo. Dios le va poniendo a gente a uno en el camino. Tuve la oportunidad de conocer a un señor que se llama Sergio Salinas, que todo el mundo lo conoce como El Chaco. A ese tipo le agradezco, porque por él supe yo que era una primera, segunda y tercera trompeta, como tocan en las orquestas. Ah, exacto. O sea, no solo una sola línea de trompetas, tocando al mismo tono. Sí, y cuando conocí a este señor, a Sergio Salinas, él me comentaba que había que meter por favor. Fuimos innovando, fuimos innovando, no solo instrumentalmente hablando, sino que fuimos innovando musicalmente hablando. Pero llegó un momento en que ya el instituto pues ya sonaba y ya era respetada la banda. La banda del lindy, la banda del lindy. Ya era la banda del lindy. Ya era muy respetuosa. O sea, porque por ejemplo, ahora, bueno, ahora se puede decir de que hay unas bandas más fuertes, pero antes a las que el Azor Enrique se enfrentaban, ¿cuáles eran? A las que decían, ah, hoy vamos a tocar, hoy no va a acompañar tal banda. O sea, y entonces hoy sí nos agarramos. O sea, pero me gusta la parte que usted dice que no es para crear rivalidades, sino que es para dar un espectáculo y que se ponga emocionante. Así es, empezando también desde las bailarinas que adornan muy bien la banda de guest. La banda de paz y pues ya finalizando pues el recorrido con los chicos de la banda que a mí me encanta muchísimo cuando se ven bien formaditos. Eso de la disciplina cuesta bastante. Sí, sí. Porque va todo con la mano, o sea, la disciplina, el ritmo que llevan al ir caminando y también al ir tocando. Correcto. Cuesta bastante. Pero si se lo propone uno, se logra. Si uno se lo propone, se logra. Sí, yo creo que la clave en la vida es por lo menos tratar de intentarlo. Y esa es la llave de todo. Tratar de intentar, no tener miedo. Sí, tenerle miedo a equivocarse. Soy de humanos. Pero también hay que aprender a ganar más. El proyecto aquel de, el error también ayuda a hacer las cosas bien. Así es. A ver, coméntenos, ¿qué instrumentos usted puede tocar? He tenido la oportunidad de trompeta, de trombón. Me gusta bastante el saxofón. El saxofón. Y por otra línea también estamos queriendo conocer la guitarra, el violín, el chelo. Me gustan esos instrumentos. Le llama muchísimo la atención. Bastante. El güiro, que le da bastante sabor y toque a la banda. Sí, el güiro es un instrumento bastante bonito, el sabor de la banda. Sí, de verdad que sí, le da el toque. El güiro y las congas también. Las congas. Cuando yo tuve la oportunidad de estudiar en el instituto, el primer año no se llevaban estos instrumentos. Creo que eran los bongol y las congas. Ya el segundo año sí vi que ya esos instrumentos se integraron a la banda, a la banda musical del instituto. Sí. Bueno, hice una pausa, Carlita, como de unos tres, cuatro años en el país. Lastimosamente, nunca tuve la oportunidad de poder conseguir un empleo. Provengo de una familia muy humilde, muy sencilla, luchadora, trabajadora. Yo siempre quise tener mi casa. Me fui para Estados Unidos dos años. Me ausente como cuatro años de la banda. Este tema de bandas de paz. Pero como esa cosita yo la llevaba adentro. Sí, exacto. Allá en Estados Unidos fui a aprender otras cositas. No toqué ninguna banda de Estados Unidos, pero veía y aprendí. Y se dio la oportunidad, quiero mencionar a Don Ronnie Mengribar. No sé quién le comentó a él sobre mí. Y regresé al instituto en el 2010 a ponerle amor ya con otra evolución. En ese entonces fuimos la primera banda que llevó un sextuple. Fuimos la primera banda que incorporó como tú dices Carlita. Un sextuple es los timbales que dicen. Correcto. Parecido a un timbal de seis tamborcitos. Y fuimos la primera banda que le metimos conga a una banda de paz. Exacto. En ese entonces recuerdo que bailabas de danza moderna. Ahí nos conocimos con Carlita también. En ese año, 2010, la banda que más sonaba era la Suba Enriquez. Exacto. Para suerte de nosotros, para suerte de nosotros, pues a la gente le gustó nuestro trabajo. Tanto así que fueron siete años exitosos en el Instituto Nacional de Hidro. Que la banda, o sea, en todas las presentaciones querían al Instituto Nacional. Creo que sí. Qué bueno, miren, ya comentamos un poco sobre eso, pero en el otro bloque vamos a seguir hablando sobre los proyectos que se están llevando hoy en día. Así que nos vamos a un pequeño corte comercial. Ya regresamos. Continuamos con más. Miren que eso está muy interesante. Tras cámaras estábamos comentando y también quisiera que compartiera con todo el público que nos está viendo alguna experiencia que haya tenido. ¿Cuántos años lleva? ¿Desde que anda en una banda? ¿Más o menos? Unos 15 años quizás. Unos 15 años. Me imagino que en esos 15 años hay muchas historias que contar. Pero nosotros quiero que nos comente unas dos experiencias que de verdad le han marcado y que creen que eso tal vez no se vaya a olvidar. Tengo varias, pero me gustaría recalcar tres. Con el Instituto Nacional de Hidro Vasco nos invitaron a un festival de bandas en San Rafael Cedro. Llegaron muy buenísimas bandas. Y para sorpresa de nosotros, Dios nos regaló el primer lugar. Fue algo inolvidable, algo que uno no se lo puede creer porque escucha a unos buenísimas bandas musicalmente hablando muy buenas, uniforme bonito, coreografías de sus chichicorristas muy bonitas. Y pues eso fue como que algo que en lo personal me marcó mucho. También siempre con el Instituto Nacional de Hidro Vasco tuve una gran experiencia. Vino una banda muy buena al Colegio León Cigüenza. Y tuvimos la oportunidad de compartir con ellos. Y en aquel momento, si el público hubiese sido el jurado en el parque, nos apoyaron más a nosotros. Y son cositas que a uno le pasan y no se le olvidan. Y mi tercera experiencia, por razones de la vida, después de siete años de estar en el Instituto, pues decido retirarme y no se quien le comentó a la hermana de la Pío, a la directora de la Pío. Que yo no iba a dirigir a ninguna banda. Y me dieron la oportunidad de estar en la Pío. Y eso fue el año posado, tuvimos la oportunidad de compartir con dos bandas de acá de Hidro Vasco, muy buenas. Le voy a ahorrar el comentario con el nombre de la banda. Y la gente nos apoyó exagerado. Bueno, y hubo alguien que gritando, dijo que la Pío ya no era aquel pollito, sino que se había convertido en un gallito de pelea. Entonces ese comentario en el personal me marcó. Tuvimos la oportunidad de conocer muchos lugares. Dicen que la Pío nunca había tenido esa oportunidad. Conocimos varios municipios del departamento. Salimos del departamento también. Entonces, pues Dios nos ha regalado la gracia que nos tenemos. Nos ha quitado todas las piedras de tropezos del camino. Y lo importante, yo nunca voy a decir que la banda donde hemos andado ha sido la mejor. Como yo siempre he dicho, a mí lo que me interesa es que donde lleguemos, toquemos y la gente nos aplaude. Creo que ese es el mejor regalo que nos pueden dar. Y esas han sido las experiencias inolvidables que han tenido. Hay muchas, pero esas son como que las que a uno emociona. Así es. Yo tuve la oportunidad pues de andar en la Sol Enrique también bailando. Y también en el Instituto Nacional anduve dos años en la danza moderna. Y como usted lo dice, se siente tan genial cuando la gente grite que quiere más y quiere más. Incluso bajo la lluvia, creo que aún es más emocionante. Entonces, los bichos se emocionan más. Las chicas no les importa si la pestaña se les anda cayendo, el maquillaje se les está corriendo. Pero la emoción, la emoción que se vive en el momento, creo que eso no se puede cambiar ni comparar con nada más. Entonces, sí, la verdad son buenas experiencias las que nos ha contado. Pero, sí, hemos vivido cosas impresionantes como dice Carlita. Es bonito estar tocando debajo de un gran tormentón y que la gente no se va, ¿verdad? Exacto. Y la gente ahí apoyándonos. Son cosas que marcan. Hemos tratado de dar lo mejor. Yo creo que la clave de todo en la vida es hacer las cosas con amor. Con amor. Creo que ahí está la llave y uno dejar huella positiva. Lo importante es ir a hacer las cosas bien. O por lo menos dar lo mejor de uno mismo. Así es. Es como mencionó lo de hacerlo todo con amor. Pues yo creo que de verdad usted le tiene mucho amor a esto, de las bandas de paz. Y pues, según sé por ahí, tiene ahorita un proyecto. Quiero que nos comente ese proyecto. Creo que muchísimo lo conocemos y nos ha puesto en alto, tanto a Hilo Vasco y también nacionalmente. Es la Latin Band. ¿Lo pronuncio muy bien? Sí, Latin Band. Sí. ¿Cómo nace este proyecto? Bueno, la verdad voy, espero no parecer fanfarrón, pero cansado de ver que venían bandas a mi pueblo. Y bandas que musicalmente estaban a año plus de nosotros. De todos los proyectos donde yo he tenido la oportunidad de estar, solo hemos trabajado un mes. Y en un mes, pues, grabamos estas cosas. Y con un grupo de amigos, puedo mencionar a Quique Ángel, quiero mencionar a William Gámez, Toto. Puedo mencionar a Orlando Montes, hijo, puedo mencionar a José, puedo mencionar a Manuel Gámez, puedo mencionar a muchas personas de Chambantes, también de sus muchachos que hemos conocido en el camino. Decidimos formar Hilo Vasco, la Latin Band, arrancamos sin ningún sentado. Y acá hay algo que quiero ser muy honesto. Duele saber que uno quiere comenzar los proyectos y la gente de su mismo pueblo nos lo apoya y dicen que nadie es profeta en su tierra. Quiero agradecer públicamente a la licenciada Leticia Cibrián. Ella es la directora de una escuela que se llama Irineo Chacón de Teputapeca. Ella nos prestó, porque arrancamos de ceros y nada, nos prestó los güiros, nos prestó los timbales, nos prestó torpetas, nos prestó torpones. Y así empezamos. Empezamos un sueño con el objetivo de darnos a conocer. Nosotros en aquel momento, surgimos en el 2017, apenas tenemos un año, 2016, perdón, noviembre de 2016, recuerdo nuestra primera presentación fue en Jutiapa. Nuestro objetivo era conocer a El Salvador musicalmente hablando, pero Dios nos regaló sorpresas, sorpresas que nunca me imaginé. Un amigo tenía una presentación en Guatemala, no sé qué es lo que le pasó, Dios sabe cómo lleva sus cosas, pero no sé qué es lo que le sucedió y nos dio la oportunidad de ir a Guatemala. Pues como que, sí, con Hilo Vasco, Latin Bank, no quiero parecer a fanfarrón, es un proyecto muy mío, es un proyecto, quiero aclarar, muchos creen que es una banda municipal, no es municipal, eso es algo muy nuestro, nos cuesta cada centavo, cada instrumento en lo personal, pues soy quien ha invertido en tubas, en locomotionales, en todos los instrumentos que requiere Hilo Vasco, Latin Bank. Y como les decía, este amigo pues no pudo ir a Guatemala y nos dio la oportunidad a nosotros de ir a Guatemala y ahí comenzó un caminar impresionante. Fuimos a Guatemala, nos ganamos el primer lugar, el primer lugar, el premio era ir a Costa Rica. Y resulta que estando en Guatemala, Dios se pida de nosotros, fue una experiencia impresionante. Mis compañeros de la banda pueden darse cuenta que no estoy mintiendo, la gente sin conocernos nos pedía otra, otra. Ay, qué emocionante. Y le estoy hablando, nuestra banda le apostamos a una banda de 35, 40 integrantes, lo mucho. Y fuimos a Guatemala a conocer bandas de Centroamérica, un integrante de 200 a más. Y nos ganamos el primer lugar y así fue como en noviembre del año pasado, anduvimos por Costa Rica por seis días, ese fue el premio que nos ganamos en Costa Rica. Un año después de estar inaugurada la Latin Bank. No, todo esto, nosotros como Latin Bank tenemos un año. En noviembre de este 2018 vamos a conseguir dos años. Estando en Costa Rica nos ganamos el primer lugar y el premio eran supuestamente 800 dólares, nos ganamos 800 dólares y la ida a Veracruz México, compromiso que tenemos ya que ir a cubrir este año. En noviembre tenemos que estar en Veracruz México, primero Dios. Y por supuesto en Costa Rica, alguien que nos escuchó, nos ha inventado el 30 de septiembre, tenemos que estar en Costa Rica, de este 2018 también. Hemos tenido la oportunidad de conocer Honduras, hemos conocido Nicaragua gracias a la música. Y este 25 de mayo vamos para Honduras nuevamente. Desde el 25, viernes del 25 y regresamos el lunes 26 y ya nos estamos preparando para eso. ¡Qué genial! O sea que no solamente han ido a participar, sino que han arrasado con los premios en otros países. Sí, Dios nos ha bendecido grandemente y nos ha regalado algo y lo importante que tienen mis muchachos. Aunque hemos conocido otros lugares, no nos llamamos la internacional y lo vasco latín bank. Nos llamamos y lo vasco latín bank, yo les he dicho a ellos que la clave de la vida es ser un... Las personas que nos escuchan, quiero comentarles que en mi banda es prohibido fumar, fumar. De hecho los noviazgos dentro de la banda aquí tratamos de instrupar valores y tratamos de que nuestros muchachos aprendan a soltar. No sean unos integrantes de una banda, sino que sean músicos profesionales. Gracias a Dios, ya hay muchachos que viven en esto, por la voluntad de ellos. ¡Qué interesante! A ver, ¿qué requisitos debe llenar este... Algo, tengo una duda. ¿Solamente caballeros pueden integrar la banda? Las puertas de Ilo Vasco latín bank están abiertas para todo mundo. Lo único que tienen que hacer pueden ser señoritas, jóvenes desde los 7 años hasta la edad que requieren. Lo único que deben tener es tener las ganas de pertenecer, las ganas de querer representar a Ilo Vasco. De hacer las cosas bien, de ser gente responsable. Los requisitos son básicos. El primero, no debe de ser una persona sin oficio. Debe de ser alguien que esté estudiando, le implicamos que estudie. Creemos que la llave del éxito en lo personal, la llave del éxito para que salgamos adelante en la edad. Exacto. Si beben o fuman, ese es un problema de ello, pero en la banda eso no se permite. Los romances de la banda tampoco. Como yo le digo a mis muchachos, esto no es proyecto que pido. Acá venimos a conocer musicalmente hablando. Y las puertas están abiertas para todo mundo. Y aprovecho la oportunidad para hacerle la invitación a toda nuestra juventud y nueva ciencia. Que se acerquen. Las puertas están abiertas para todo mundo. Si no sabe tocar, no se preocupe, aquí le vamos a enseñar. De eso nos encargamos nosotros. Solamente es que tengan la voluntad y la pasión de verdad por querer formar parte de la Latin Ball y querer aprender un instrumento. Correcto. Esa es toda la clave. Con las señoritas, también sé que tienen el grupo de bailarinas. Sí, tenemos nuestras quechipurristas, tenemos un coreógrafo también que está al frente de ellas. En fin, nosotros tratamos de hacer las cosas lo más formalmente posible. ¿Cómo hacemos para cubrir nuestros gastos? No me lo preguntes porque es que usted, solo Dios nos está ayudando, gracias a Dios. ¿A los chicos no se les pide alguna cuota o es totalmente gratis todo? Fíjense que como la mayoría de nuestros integrantes son gente de Calcio Recurso. Sí. En lo personal, pues yo trato de ver cómo solventamos. Por ejemplo, cuando salimos al extranjero, allá nos ofrecen alimentación y hospedaje. Nosotros tenemos que poner el transporte. Lo que hacemos es, nosotros no andamos pidiendo colaboración. Nosotros trabajamos para todo. Por ejemplo, hacemos rifas de algo, hacemos actividades de algo, a modo de reunir la plata para poder ir. Eso es nuestra visión. Lo que les tratamos de inculcar a los jóvenes, que ellos deben de esforzarse y luchar con los niños. Muy bien, me encanta eso que hacen porque hacen que todo el equipo se esfuerce para que todos cumplan un sueño en común. No necesariamente porque él tiene más capacidad económica que el otro, no. Simplemente, o sea, ahí la música los une a todos. Y qué bueno que la música también los transporta fuera de nuestro país. Y la verdad son un orgullo y lo vasquense. Y van a representar también a nuestro querido El Salvador. Qué buenísimo. Fíjense, Carla, que Dios nos ha bendecido de tal manera que en una presentación tuvimos la oportunidad de conocer a los encargados de Ángeles de Paz. ¿Quiénes son Ángeles de Paz? Es aquella banda que va a representar a El Salvador, a Pasadena, California, el desfile de la Rosa. El desfile de la Rosa. Y, pues, quizás les gustó nuestro proyecto. Y hoy somos parte de Ángeles de Paz. El fin pasado, el fin recién pasado, tuvimos la oportunidad de ir a filmar el video para la aplicación. También para, si nosotros clasificamos como Ángeles de Paz, vamos a ir a Pasadena, California, en el 2020. Ese es el famoso concurso del desfile de la Rosa. Entonces nosotros somos parte de ese proyecto y yo creo que esa sería como que la cereza del pastel en lo personal. Y decir, gracias Diosito, porque nunca me imaginé que Dios me iba a regalar esta oportunidad. Tanto así, que se han abierto más puertas, como Ángeles de Paz, ya no como Hilo Vasco Latinoamérica. En septiembre hay que ir a Estados Unidos a una gira de la hispanidad y en octubre vamos para España también. Y van mis muchachos de Hilo Vasco Latinoamérica. Van al otro lado del mundo también. Qué buenísimo, qué interesante, Tito. En realidad, pues la invitación él ya la hizo, los jóvenes de acá de Hilo Vasco, pues la oportunidad está aquí. No sé qué más están esperando para acercarse, pero ¿cómo podrían ellos comunicarse? ¿Dónde podrían contactarlo para acercarse y ser parte de la LATIMBAN? Me pueden contactar al 7129 1547, es el número de celular. O pueden entrar a nuestra página en Facebook, Hilo Vasco Latinoamérica. O pueden acercarse a cualquiera de nuestros integrantes. Las puertas están abiertas, no discriminamos a nadie, no nos interesa si sabe o no sabe tocar. Lo único que nos interesa es que tenga la gana de querer representar a nuestro querido Hilo Vasco. Eso es lo único que nosotros le ponemos. Muy bien, muchas gracias, Tito, por la entrevista. Y la verdad, personalmente lo felicito porque creo que desde que se lo propuso, hasta ahora lo ha logrado. Y qué bueno tener a su cargo muchos jóvenes. Y pues que tiene que llenar requisitos no tan difíciles. Por ejemplo, lo que usted dice, no fumar acá, pues no andar con romance dentro de acá, de la LATIMBAN, con las chicas y los chicos. Y pues tampoco evitar los vicios. Creo que esos son requisitos que no serían muy difíciles para los jóvenes hacer. Esos son los únicos requisitos, creo, ¿verdad? Y las ganas, las ganas de hacerlo. Bueno, sí, pues considero que no son detalles de lo profundo. Exacto. Gracias a Dios y mi pueblo nos hemos ganado una reputación muy positiva. Y una banda puede tocar muy bonito o puede tener un bonito tránsito. Pero si sus muchachos no tienen una conducta adecuada, yo creo que eso resta. Y nosotros, nuestro lema es sumar y multiplicar. Quiero aprovechar el espacio para agradecer a muchas personas, en especial a los padres de familia de los muchachos. Porque en confiados, porque créeme, Carla, salir se dice fácil, vamos a varios lugares. Pero llevar la vida de esos jóvenes, eso es un gran riesgo. Quiero agradecerle a los padres de familia de todos los jóvenes de la banda, de los muchachos. Quiero agradecer a un gran amigo, Douglas Morataya, primer troncetista de la Platinum, un gran amigo. Donde estamos musicalmente hablando, gracias a él. Y agradecer a todos y cada uno de los integrantes de nuestro querido Hilo Vasco. A las personas que nos han colaborado en el sentido de comprarnos números, cuando hemos hecho actividades para diferentes salidas. Y a todos aquellos que para bien o mal creen en nosotros. Quiero hacer una invitación a todos los instructores de acá de Hilo Vasco. Que este proyecto es para todos los de Hilo Vasco. El objetivo es que hablemos bien de Hilo Vasco. Y por qué no decirlo, que hablemos bien de El Salvador. No solo hay violencia en nuestro país, hay cosas buenas. Hay cosas buenas y apostémosle a construir las cosas buenas, no a destruir. Yo creo que esa es la clave de todo y eso es lo mejor de todo. Así es, muy bien. Las palabras ya están ahí, como dice, no solamente hay violencia en nuestro Hilo Vasco, en nuestro país, sino que hay que descubrir y explotar lo bueno que tiene, el talento que tiene nuestro querido El Salvador. Muchísimas gracias, de verdad Tito Monterrosa. Nos vamos a ir a un corte comercial, pero en el tercer bloque vamos a hacer tomas de cómo estos chicos repasan, ¿le parece? Y cómo también usted los instruye. Así que nos despedimos acá en el siguiente bloque. Vamos a ver imágenes también de cómo estos chicos han ido a representarnos a varios lugares fuera del país, también acá dentro de El Salvador. Y cómo han deleitado todo este público maravilloso. Tanto como usted dice, fuera no los conocen, pero aún así piden otra, otra, otra. Y eso la verdad es muy emocionante. Muchas gracias por abrirnos las puertas acá y por la entrevista que nos ha dado. Y muy interesante, los chicos ya saben, ya tienen los contactos ahí. Pues si quieren formar parte de la Latin Bank, pues bienvenidos sean. Es un proyecto, la verdad, muy bonito para la juventud de Hilo Vasco, representando internacionalmente también a nuestro bello pueblo. Muñequeros de corazón y también músicos. Gracias a ustedes por la oportunidad que nos regalan. Y pues, que Dios nos siga arreglando lo que Él considere para nosotros. Así es. Que viva Hilo Vasco y que viva El Salvador. Y que viva. Muy bien, así que nos vamos a un corte comercial en el siguiente bloque. Que vemos como estos chicos ponen la música a echar. También las chicas bailando ahí. Así que nos vamos a un pequeño corte comercial. Ya hay experiencias que se han pedido en los primeros que estuve. Aquí en la banda, desde el año pasado, como en, antes pasado sería porque tiene más de un año la banda. Fue como en diciembre del año antepasado que empecé el proyecto. Empezamos bien poquitos hoy. Pueden ver que el proyecto ha crecido. Hay más integrantes. Y es algo bonito. Los compañeros vienen a distraer. Nos divertimos haciendo lo que nos gusta. Pues, invitarlos a todos. Y a los que les gusta el arte y la pasión de la música que vengan a compartir con nosotros. Un proyecto muy bonito. Y no solo compartir el arte de la música, sino que muchos de los más artes y culturas que existen. Pues, la verdad que a uno que le gusta la música, se siente feliz, ¿verdad? Porque la música, si bien es cierto, abre puertas y ha sido una bonita experiencia que nos ha ayudado a conocer nuevos lugares por medio de estar acá en la banda. Una anécdota que quieras compartirnos en algún viaje que hayan asistido con tu instructor o algo que quieras comentar. Creo que cuando viajamos a Costa Rica tuvimos bastantes experiencias bonitas, las cuales disfrutamos mucho, el apoyo de la gente, el recibimiento que nos dieron. Una invitación a todos los jóvenes, para si quieren ser parte de la Latin Band, pues, que vengan y se acerquen acá. Sí, pues, las puertas están abiertas de acá de la banda. Para todo aquel que quisiera pertenecer acá, son bienvenidos. ¡Suscríbete! Me sentí súper orgullosa de formar parte de esto. Pues, la verdad es que he aprendido bastante, porque al principio me sentía, como decimos, nula. Y, pues, la verdad es que he aprendido, digamos, a hacer giros, a ser más elegante. Pues, tenemos un buen ambiente, nos llevamos todas bien. Y si hay alguien que no puede hacer un paso, todas tratamos de ayudarla para que lo pueda hacer. Les invitamos aquí que formen parte de Hilo Vasco Latin Band. Se les hace abierta la invitación para que formen parte de nuestro grupo de cachipurritos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!